hola amigos muy buenas tardes buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien estamos por acá todos todos ya que las patojas ahí estaban con ansias de venir a ver cómo va la construcción de noé su casita pues gracias a dios también ya va finalizando también rosita y dijo noé permití nos danos de entrada para ver la casa va muy bien entonces están todas las chicas y chicos y billy entonces ya no lo cargamos con con la cuerda porque no está bien entonces hay que ande de así soltero bájalo al suelo y su casita muy bien y las horas y lo llevan bueno ya que venimos a ver a la la casita ya que es algo lógico de que miramos nosotros que hay albañil aquí entonces es mala onda venir así sin nada porque no está nada bien imagínense ellos están trabajando y duro pues se les trajo una soya que es lo típico y lo principal aquí ajá entonces ellos lo que consumen más en el trabajo fue unos le dagan ansias de tomar algo o sea ellos tienen sus aguas yo sé que tiene toma pero también les hace falta un poquito de eso entonces así es entonces vamos a entrar pues entremos billy benítez muy bien entonces aquí están los restos de lámina ah hace su zapato ah no 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 poco muy bien entonces vamos a ver por acá aquí está el corredorcito miren qué bonito el de no es cuadrado el mío es largo ajá es que es por un cuarto así dividido buenas con permiso muy bien dándole la repellada ah ya muy bien muchas bueno entonces pasemos por aquí primero esto según yo he escuchado que es la cocina mucha ahí está la chimenea entonces un despachador ah bien que dije yo lo habías visto en el vídeo va o sea que es la chimenea no sé si es grandísimo ajá está más grande que el mío entonces está bonito qué bonito me llega entonces nomás que ahí tienen que cerrar ve porque la brisa de la una de la sala y una cuarta de la agüita pues sí está bonito bueno entonces según he escuchado yo que eso que está ahí va a ser la sala dice o sea que el plan que yo no es que toñita va a estar cocinando ahí y pues que cuando toca pasar la comida pues lo pasa de ahí del despachador para acá aquí recibe y reparte sí también y también puede tener allá no pero si va a ser sala aquí no puede no puede comer no puede a menos refaccionar algo pero bueno aquí sí todo igual pero si estaría bien que coman aquí sí ya que pues ellos tienen ahí sí entonces ellos sabrán cómo van a estar nosotros solamente vamos a ver y si está alta está alta también baja está alto ah son como 5 rosas para arriba como 5 robó estoy diciendo son como 5 rositas para arriba parate 1 2 3 3 3 no me viene tan chiquito me parezco a Billy chucho como 100 Billy si hay entonces ahí está el Billy mire contento cuidado muy bien entonces vamos a ver por acá también aquí está el otro este es cuarto aquí está aquí está sí porque ya te imaginas el calor que va a haber y este es un baño eh mmm ya ya aquí está el baño aquí está el baño baño ah me están dejando un poco hasta hoy después de nunca habían venido a enfocar hasta ahora pues eh quisimos venir a ver nosotros ah ese hierro ah me imagino que es su defensa ya vamos a ver aquel lado pues entonces ahí es un baño un baño para este cuarto creo yo y pues yo creo que este es otro baño este es otro eh sí para las visitas creo yo una bañera para bañarse no aparte bueno entonces aquí hay otro cuarto y otro muchachas oa no vayan a traerla pues hay que repartir una vez trajiste bolsa mario va ah aquí no no es por lo que escuché porque aquí va y allá los baños no 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 lo miro un poquitillo me pueden sentar porque no tengo mucho interés sí no 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 de qué como así Darcy aquí es regadera y baño por eso por eso y el otro también para niños sí no el otro para ellos y aquí para niños ajá va entonces hay que repartir pues repártenla de una vez pasemos les vamos a quitar un poco de su tiempo ahí les trajimos algo para refrescar la vida ahí les trajimos algo para refrescar la vida ahí van a pasar las patojas la pura pepsi sí entonces hoy sí ya los últimos trabajos el repello este es el primer cuarto que lleva empezando vamos con el primer cuarto eso sí lleva su tiempo cuesta analizando ahí ahí está ¿cómo le llaman a esto que tienen abajo? ¿cuál es el nombre en los albañiles? lo regular le llaman Andamios ¿cómo? Andamios ajá eso es Andamios ahí está así va ya ya mire y cuando terminan de almorzar ¿estaban va? sí usted ah ya entonces ahorita sí tocaba lo que es la refacción las patojas querían ver ahí en la casa ya que no lo habían solo habían visto por video dijeron vamos a ir a ver o no será que por el hijo del albañil muchachas sí tal vez mira Roby está bueno que le eché un nuevo caso está bueno sí hasta la pata va a subir no a las dos cosas me está enfocando no jajajajah y muy bien entonces ahí sí que ahí está el repeo eso sí lo principal es adentro porque no le cae agua pues ya por fuera si se se va cayendo entonces aquí le trajimos a alguien quien los cuida porque les puede pasar algo entonces le van a dejar el pil tal vez tiene sed entonces ahorita que llegan le voy a dar agua porque viene en el sol imagino que es por eso según escuché yo que casi un mes se iban a volar en repellar por ahí va si así escuché que dijo no hay como un mes sí porque eso lleva tiempo va por dentro y después por fuera o sea que a lo cuadrado todo 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 si todo a ver tiene sus 500 metros ahí va como mínimo lo mínimo como un mes si pero ya cuando ellos pasen a vivir acá ah todavía falta dos o tres y luego el piso la pintada si la pintada imagínate si le va a costar también tal vez podemos venir uno también o no si también podemos venir todos ahí con una con un rojo cada uno en la mano ah bien digo ya jajaja y esta pintada y esta pintada bueno bueno entonces lo dejamos pa ahí queda el resto para que lo siguen echando muchas gracias si muchas gracias así es entonces ya que se van a quedar hasta la tarde que hora están a las 5 ajá va entonces estoy ahí pa ojalá ahí no se caliente hay que tomarlo ahí una vez así es si entonces los dejamos pues porque están en su trabajo nos vemos ahí dejamos las golosinas también bueno ¿sabes que hay salida aquí y hay salida ahí? si entonces ahí está el pozo también eso también es un cuarto ¿verdad? ¿cuál? yo lo escuché que hicimos de Marielita uno de Moito no sé yo si no no he visto con la Juli y Mois y solo con la Juli si porque van a ir creciendo pues ya van a tener su privacidad o sea que con Moito ajá con el Sobre con el Sobre ah sí o sea que si tuvieran otro bebé y es nene lo ponen con Moito y Marielita Marielita con muy solito su cuartito muy solito y la parte si está bien sí porque Aleva es hombre es hombre y mujer es aparte y como dice usted quiere su privacidad el hombre quiere su privacidad y da igual como la mujer sí así es pues gracias a Dios que ahí llevo su proyecto mi hermano también ya finalizándolo porque eso cuesta mucha empezar y y terminar cuesta sí eso está bien